bienvenidos nuevamente a famous close up te cuento entonces que como cada ocasión que jordi rosado publica una entrevista a través de su canal de youtube siempre se causa como mucho revuelo ruido información sobre este tipo de revelaciones que allí suelen hacerse y en particular esta última que no fue la excepción porque precisamente ha sido una de las que más ha sido comentada hasta el momento se trata entonces de esa charla que sostuvo con el reconocido productor luis de llano donde justamente mencionaron esta relación que de ya no había sostenido con sasha socol quien en respuesta a dichas declaraciones estuvo compartiendo un comunicado de prensa donde en el marco del día internacional de la mujer ella decidió alzar la voz por primera vez y estuvo revelando entonces que esa relación que se dio entre ellos se dio cuando ella era menor de edad y él tenía 39 años esta denuncia que hizo la cantante entonces convocó a muchos cibernautas a que externaran pues particularmente esta inconformidad que tienen con la entrevista que dio jordi rosado situación entonces que lo llevó a pronunciarse actualmente sobre este tema muchísimo lo que hizo asia un tema extremadamente serio que debemos tomar en cuenta por su parte jordi rosado continúa entonces dando detalles de por qué estas entrevistas que él realiza tienen este tipo de formato y a su vez también se dirigió a aquellas personas que le han estado solicitando que se encargue de bajar esta entrevista de su canal de youtube esta entrevista que estoy haciendo tiene un objetivo y el objetivo es que sea una entrevista muy abierta muy franca el conductor estuvo revelando que en el caso de esta entrevista con Luis de llano pues aunque se han generado muchos comentarios negativos por otra parte también se ha abierto una puerta a que se hable el respecto de este tema de hecho dijo que se ha comenzado a tratar un tema que resulta relevante para todos y destacó también cuál es la finalidad de dicho espacio para lo cual él se dedica a trabajar pero yo he buscado que en este espacio podamos conocer realmente conocernos como personas así mismo estuvo destacando también la idea de este concepto de este espacio y que siempre él busca que sus invitados pues traten de hablar lo más franco posible, de hecho él busca indagar pero hasta donde ellos se lo permiten sin preguntar más allá, sin sobrepasarse, sin sentir que está siendo invasivo y que cada quien dice lo que quiere contar pero para poder lograr esto tiene que ser una, tengo que ser imparcial, donde yo no puedo juzgar comentó incluso entonces que este formato que él maneja de entrevista hace que sean muy abiertas, muy frescas incluso muy francas y muy reales y por esa misma razón él respeta hasta dónde quiere llegar cada entrevistado y qué quieren comentar y hasta dónde quieren contar, que ellos puedan darme realmente las historias de una manera natural y hasta donde cada quien quiera platicar, y aseguró entonces que también él se va a mantener trabajando bajo esa línea que ha sido muy clara de todas sus entrevistas y que su programa está entonces dispuesto también para que el público muestre su opinión y recibir todas estas críticas, señalamientos incluso de ese trabajo que él desempeña con tanto cariño Intento ser solamente un medio para que los demás puedan tomar una posición ¿Qué opinan ustedes? Así que no duden en dejar sus comentarios, recuerden también seguirnos en Facebook y buscarnos como Famous Close-Up ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!